Breves informativas en Radio República. ...que realice exámenes médicos necesarios para salvarle la vida a Luque Álvarez, pues es epiléctica y sufre más de cinco ataques cada semana. La activista ha estado presa desde el 17 de marzo del presente año, cuando se dirigía a una concentración de las Damas de Blanco para marchar junto a ellas. Sus familiares, al igual que numerosos activistas a través de la isla, han abogado por su libertad. Además de Niurka Luque Álvarez, existen otros presos políticos en la isla en los últimos tiempos, que son los casos de Sonia Garro Alfonso, Jorge Vázquez Chaviano, Bismarck Mosterier Galán y Dani López de Moya. La periodista independiente Caridad Caballero Batista informó que en la escuela Antonio Maceo Grajales del municipio de Holguín, estudiantes realizaron una protesta por la falta de agua en dicho centro educativo. Según Caballero Batista, la protesta fue mayormente encabezada por los estudiantes de noveno grado, quienes le dieron golpe a las mesas y gritaban, ¡Agua! El día 22 de mayo, los directivos de la escuela pidieron 5 pesos a cada estudiante para poder comprar tanques de agua. De acuerdo a las declaraciones de la periodista independiente, la mayoría de los 400 estudiantes dieron los 5 pesos, pero aún no ha habido respuesta de parte de los directivos y todavía no ha aparecido el agua en la escuela. Los estudiantes han manifestado que no asistirán a las clases si no hay agua, mientras la mayoría de sus padres los han apoyado públicamente. Hoy, 23 de mayo de 2012, activistas a través de la isla se encuentran realizando la acostumbrada vigilia por la libertad de los presos políticos, bajo el lema de libertad plena y sin destierro para los presos políticos cubanos. Desde La Habana, la dama de Blanco y vocera del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo, Sara Marta Fonseca Quevedo, explicó que su vivienda está rodeada por numerosos agentes policiales debido a la realización de dicha vigilia. Sin embargo, Fonseca salió de su casa junto a otros activistas y comenzaron a gritar consignas antigubernamentales, al igual que leyeron un comunicado en honor a la vida de Pedro Luis Boitelo. Estas fueron las informaciones. Habló para ustedes Yaniseth Rivero.